Uno cuando habla de balance, digamos, normalmente cualquiera entiende el balance financiero, un resultado económico, pero en las cooperativas que tienen otro objetivo, otra finalidad, no solamente no es tener un resultado financiero, sino al contrario, tener un beneficio a los asociados, es un complemento al balance financiero, al balance normal, para mostrar cómo influye a nivel social, a nivel ambiental, y a su vez un conjunto de información económica que no lo muestra un balance común. Lo que hay que resaltar en el tema de Corpico es que es una de las primeras cooperativas acá en la provincia de La Pampa de servicios públicos que está trabajando sobre este tema, si bien ha habido algunas pequeñas experiencias en algunas otras cooperativas, es la primera que lo está haciendo y está trabajando ya hacía tiempo con esto, nos hemos conectado recién a mitad de año, o sea que estuvimos casi con el cierre del balance de ejercicio comercial de Corpico, y bueno, entonces en ese sentido lo que hemos logrado es una primera situación inicial, realmente el primer balance social lo vamos a poder completar de acá a un año cuando cierre en el junio del año que viene, así que hemos hecho una situación inicial y sobre todo resaltar algunas cuestiones económicas que por ahí un balance normal no lo ve, como por ejemplo los ahorros que tienen los asociados hoy con los distintos servicios como la televisión por cable, que está brindando justamente la cooperativa, el servicio de internet, el servicio de telefonía que implica ahorros concretos a los asociados y a veces obliga a competencia digamos de otros sectores a bajar los precios, lo cual le implica un beneficio importantísimo estos hechos concretos de Corpico a toda la comunidad de la ciudad. Si hablamos de impacto social, ¿cuál sería el éxito de Corpico hoy? Yo creo que hay que mostrar, más allá de que todas las cooperativas de servicio público tienen eso, es que la mayoría del ingreso que tiene Corpico es un valor agregado que se transfiere, o sea que la mayoría del ingreso queda en la comunidad, hoy prácticamente del 50% de lo que está cobrando Corpico es reintegrado a la comunidad a través de su empleado, a través de honorarios profesionales, a través de relación laboral, entonces hay que hacer enfoque no al resultado, no a si ganó o perdió, más allá de que es una cuestión financiera importante para mantenerse, sino este valor agregado que va generando en la comunidad y que hoy implica que el 50% de los ingresos quede en la comunidad, cosa que seguramente si hubiera otro tipo de empresa, que no sería una cooperativa, seguramente serían trasladados esos resultados hacia otros lugares de la provincia o del exterior, hoy realmente transferido en la comunidad es un tema muy importante.